Bastante interesante es, digo, se está generando bastante interés entre la gente por conocer los productos e interactuar. Realmente nos llevamos un buen sabor de boca. Igual, tuvimos gente interesada, nos llevamos a los prospectos, esperamos hacer negocio. Nada más de un poquito más, hasta un poco un poquito más de gente, porque en otras ruedas ha habido más gente, pero pues en general nos llevamos muy bien.